Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente, ya estamos por aquí. Muy buenas. Que no había cargado. No había cargado, me he rayado. Hola gente. A ver un momento. La meta. Hay que cambiarla ya. La meta hay que cambiarla ya. La meta hay que cambiarla ya, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola a todos. Llegué justo a tiempo. Pues aquí estamos. Ayer me encontraba fatal. Hoy me encuentro bastante mejor, la verdad. Y no parece que tenga nada raro. Creía que tenía algo raro. Sigo haciendo caca con un espesor bajo. Eso es así. Pero estamos bien. No, no sé. Estoy bien, estoy bien. Hola, Zatus Life. Muchísimas gracias por la resurrección. Te lo agradezco un montón. Gracias por la imagen. Pues no te lo imagines. Hola. Día de explosión. Sí, eso es. Se crió trión bajo McFly. Dice en la escala de Bristol es un 6. No lo sé. Baja densidad, baja densidad. Me está llamando mi madre. ¿Qué? Día de explosión. Clica de ojos. Día de explosión. Día de explosión. Sí, eso es. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy. Perdón, ¿eh? No sabe que leemos los labios. ¿Qué he dicho? Es broma. Ya me lo imagino. Pero bueno, da lo mismo. Hola, Coro. Muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco un montón, tío. Muchas, muchas gracias. Buenas, Sili. Un beso guapo. Acaban de decir que ha salido... Han dicho por ahí en el chat que ha salido algo de la Build 42. Pero no sé yo cuánto habrá salido realmente de la Build 42. Reciente. Porque lo que tenemos que saber de la Build 42 lo sabemos. ¿No? O sea, no hay mucha cosa nueva. ¿O alguien ha visto algo? ¿Alguien ha visto algo? ¿En qué juego vas a hacer que me gaste el dinero ahora? No lo sé, eh. Puede que... Yo... Hay que decir... Bueno, a ver, no es que no acierten los juegos. Es que tengo que probarlos. Pero el último juego que probé... No acerté. Que fue... Bueno, no acerté. Sí, sabía que no iba a acertar. Yo ya iba... Ya iba con la expectativa baja con el South Park. Pero eso. Entonces, este juego lo llevo esperando muchos años. Ya son años. Ha salido. He hablado con el creador. No me ha dado clave. Me lo he comprado. Ya está. Es lo que hay. Lo sé. Lo sé, Arcángel. Pero es que me da... Es dinero que me tengo que gastar. Y quiero encontrar yo el... Quiero encontrar yo el momento, digamos. Y no sé cuándo es el momento. Ferry, muchísimas gracias por la resuscripción. He estado viendo más el South Park y ya no me duele verlo. Para mí el gameplay me parecía malo. Malo con rabia, tío. Me parecía malo con avaricia. Hoy tenemos un jueguillo que va a estar guapo. Os va a molar. Se anunció en su tiempo. Y quiero que lo veamos. Quiero que lo veamos. Ojalá que esté bien. Porque las mecánicas... A mí lo que me vendió fue las mecánicas del juego. Tiene una pinta de mecánicas guapas. Pero claro. A ver qué tal, tío. Ojalá que esté bien. Dragon Ball. No, no, no. Dragon Ball no. Estás mejor. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Han puesto newspaper en proyecto. ¿Ah? Lo sé, lo sé, lo sé. Gente. Estoy con una idea en la cabeza. Selkstop dice al South Park. Le paso lo de mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Así es, así es. Tengo una idea. Estoy pensando en hacer yo un vídeo. Hace mucho que no me pongo a editar en plan serio. Hace poquito practiqué un poco edición y cositas así. Y estoy pensando en editar yo un vídeo. Quitarle el trabajo a morder. Sí, así es. Va a ser un trabajo demasiado tocho. O sea, conforme termine los directos ponerme a editar. Sobre. Es inevitable que piensen editar un vídeo guapo del reto de Elden Ring. Un vídeo cortadito, chopeadito, bien bonito. Y tengo muchas ideas para él. No, obviamente el canal con vídeos de resubidos lo quiero. Es lógico. Y además es que... Además es que... Dentro de dos días... No, dentro de un día... No, dos días, dos días. Los vídeos de Twitch se borran del reto. Entonces los voy a poner todos en guardado. Y me voy a poner a descargarlos. Me han dicho que me arqueo locura busque editor. Morder, no tiene nada que ver. Esto es un trabajo mío. Esto es... Esto es... Esto es mi... Se te adelantaron. ¿Cómo? Esto es mi... Mi subida. Conde, me tienes que decir si funciona o no. Ahora en el privado. Que te mando por TS. Sí, sí. Los voy a guardar. Los quiero guardar. Bueno, a ver. Tú los tienes. A ver, Morder. Tú los tienes con carátula y todo eso. Tengo que verlo. Cómo está. Porque... Están todos seguros, Morder. Porque yo he visto que se iba y me daba miedo. Mira las colecciones. Vale. 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 Gracias. Perdón, perdón. Soy yo el que te pasó el vídeo de moch chiquito cuando ibas por el moch grande. Me dio vergüencita que no fuera el vídeo, me perdonas. De Bill Roxo. No te preocupes. O sea, no sé. Ni me acuerdo de lo que ha pasado. O sea, no te preocupes que no tengo... Como no tengo suficiente memoria... Es como si ayer no hubiéramos peleado y hoy somos los mejores amigos. No te preocupes. No me di cuenta. O sea, no me acuerdo de Bill Roxo, la verdad. No te preocupes. Porque nos cargamos a moch fácil. Todo fue perfecto. Todo fue precioso. No te tiene que dar vergüenza ninguna. ¿Cuántos píxeles tiene el Sili Juego? Pocos. Tiene pocos píxeles. Tiene pocos píxeles. Pues eso, gente. Estoy pensando en editar yo... Como yo me imagino que va a ser un trabajo gordo... El reto de Elden Ring con un botón. El dragón cayó. El dragón cayó fácil, además. ¿El juegos en consola de comando? No. No, el juego no es en consola de comando. Son tres dragones. A ver, yo me tuve que cargar a Placidusax, que fue el último, al de... Algo con F, Fortisax. Y creo que no había ningún dragón más obligatorio. O sea, con el recuerdo. Mojo fue fácil por no decir... Exactamente. Por no decir decepcionante. Exactamente. Por no decir decepcionante. Estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor. Estoy mejor. ¿Has terminado el reto? No. Aún nos queda... Aún nos queda. Pero mientras hago lo que queda... Mientras hago cosas de las que quedan... Me voy a poner a editarlo. Lo que no sé es si... Podría editar un vídeo larguísimo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Por capítulos? ¿O un vídeo perfectamente de una hora y algo? Grande arroba Silizur. O es que no sé si una hora... O es que no sé lo que... No sé qué... Yo quiero dejarlo bien. Quiero dejarlo bien bonito. Quiero dejarlo bien guapo. ¿Cuándo se viene Malenia? Mañana empezamos... A prepararnos para Malenia. No significa que vaya mañana por Malenia. Porque antes de ir... Al árbol hierático... Creo que se llama... Vamos a conseguir los estus. Por lo menos los estus hay que conseguirlos. ¿Qué fue del desafío del botón? Sigo, sigo. Yo mañana continúo. Sí, vamos muy bien. Quedan tres bosses en el juego. Malenia... Y los dos bosses finales. Y para Marbella 2... Yo no creo que vaya a entrar a Marbella. Ya he hablado de eso. ¿Por qué no Elden? ¿Ya empiezas a escaparte? ¿Cómo? Porque el último directo fue del Den Ring. Y ayer... Me cagaba. ¿Cómo me voy a escapar? ¿De qué me voy a escapar? Si esto es lo típico, ¿no? O sea, un día una cosa, otro día otra. Abandono el reto. Abandono el reto. He abandonado... Es que he abandonado el reto. He abandonado el reto, gente. Se acabó. Ya no hay reto. Llegué a Malenia y dije... Ya no voy a hacer más. No, y ya... Gente, ya estando tan cerca del final... No puedo cagonear. O sea, no puedo cagonear. Ahora tengo una responsabilidad. Ahora tengo una responsabilidad, tío. O sea, ahora tengo una responsabilidad muy grande. Arcángel 2.917 dice... Lo hiciste con Fallout, no con un reto que tenías. Sí, pero porque ese reto no me gustó. O sea, lo estaba... ¿Qué reto estuve haciendo con... ¿Con comandos de bot me puse a hacer Fallout 4? Yo es que soy gilipollas, ¿eh? Fue con Fallout, ¿no? Que me ponía el BATS. Que me hice una build de BATS para hacerlo. No me... Gente, cuando un reto no me llega a emocionar... Me pasó ya con Dark Souls 1. Con Dark Souls 1 algún reto también lo dejé cuando me cargué a Orsten y Smao. Y yo dije... Si es que ya sé que lo demás me lo voy a hacer. Y Fallout, cuando ya me cheté... Ya fue como... Pues ya está. Cuando ya tenía una build de BATS súper tocha, ya dije... Pues ya me lo he pasado. Si me llegué a cargar a... Al asesino... O sea, yo estuve muy cerca de terminarlo. Realmente. Pero lo que me daba miedo de esa run era... Era... El synth que te mandan, el asesino, el cazador. Que te mandan. Que es la... Ese es un reto jodido en el juego. Porque es un espacio cerrado en donde tienes que pelear con él. Es muy jodido. Y me lo cargué. Y a partir de ahí como que me vine abajo. Lo bueno de Maleni es que viene al final. Entonces... Mi meta y objetivo es al final del reto. Y ya el final es jodido también. Este reto lo voy a terminar. Seguro. O sea, este reto lo voy a terminar. Joder. Estamos hablando como si lo estuviera dejando. Que el último directo fue del reto. O sea... Y me cargué a dos voces. Puede ser, Miguel. Pero no... No te creas que siempre está a distancia. Yo no pienso que siempre esté a distancia ese boss. Hay muchas veces que se va a distancia. Pero te acercas a él y a chuparla. Pero sí. No sé. Ya veremos. Ya veremos. Reto en decadencia. Es que vaya tela. Placidus Axe no fue fácil. O sea, no fue fácil. No fue difícil. ¿Qué pasó con la batalla con Wynne en Dark Souls con comandos de voz? Que no está el último vídeo, ¿sabje? ¿No está el último vídeo de Wynne con comandos de voz? Pues no lo sé. No lo sé. Sinceramente. No lo sé. Ese se perdió. Ese se perdió. Pues a saber por qué se perdió. Es que hay algunos vídeos. Por ejemplo, de Dark Souls 3. Hay vídeos que se fueron. Hay vídeos que desaparecieron. Claro, 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 claro. Es que los servidores de Twitch se fueron a la mierda por algo y perdí algunas cosas. Saitowa, muchísimas gracias por la suscripción. Fue que... Fue eso. Fue que los servidores de Twitch borraron unos cuantos vídeos. ¿Conoces? Sí, claro que conozco el Oxygen Noting Club. Es muy buen juego. Pero hoy vamos a jugar otra cosita. A ver qué os parece. Es juegazo, ¿eh? Estoy... Gente, oye... O sea, en general estos días estoy muy hypeado con muchas cosas. Estoy muy nervioso por muchas cosas y encima me meto más trabajo. Es que tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas en la cabeza, ¿eh? ¿Por qué abandonaste el juego de escalar? ¿Por qué no me apetecía seguir? Tengo muchas cosas de... Tengo muchos trabajos pendientes. Tengo muchas cosas que quiero hacer. Muchas. Muchas, muchas cosas. Estamos preparando el servidor de Project Zomboid. Quiero ponerme con lo de estos vídeos y tengo hype porque ya he estado recogiendo información para ponerme con ellos. Recogiendo lo que yo me imagino. Como yo me lo imagino. Dentro de poco voy a hacer una cosa. Muy guay. Que me pone muy nervioso. Lo que voy a hacer dentro de poco me pone muy nervioso. Estoy muy nervioso. Todavía no puedo hablar de ello. Y... Y cosas, cosas. Cosas. A ver qué tal va saliendo. Promete mañana Malenia entonces. ¿Quién sí no va a caer todavía? Tocar césped. Es posible que toque césped. El de inscri... Es el inscription. ¿Cómo el inscription? NecroSmith 2. Lo tengo. Pero no. No toca hoy. Iba a tocar hoy. Pero es que ha salido un juego que quiero jugar ya desde hace un tiempo. Y salió hace nada. ¡Gracias! Es o que tiene una idea. ¡Gracias! Sabable la leyenda. Es lo que ha salido. Por favor. ¡Viva teatro! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.